A cinco meses de la tradicional semana de la moto de Mazatlán, su comité organizador se encuentra a todo vapor promocionando el evento de motociclistas más grande de México. Es la mayor concentración de bikers de toda América Latina, cuyo inicio se remonta al año de 1995 y cuya fecha de celebración para el 2018 será del 4 al 8 de abril, justo en la semana de Pascua como tradicionalmente se realiza. Para el año próximo se proyecta la asistencia de más de 20 mil motociclistas, para confirmar ser los número uno en este tipo de eventos. Mazatlán es quizás el lugar más emblemático para este tipo de reuniones, pues además los visitantes disfrutan de la gastronomía sinaloense, del sol, la arena y el mar. El reto para el comité organizador es muy grande, sin embargo se les ha visto muy activos y no queda duda que la semana de la moto del 2018 será una de las mejores de la historia. Estamos con los amigos de la semana de la moto, Rubén Sereno, platícanos ya todo listo para el siguiente evento, tres, cuatro meses, ¿cuánto queda? Pues sí, ya estamos a cinco meses más o menos para el evento de la legendaria semana de la moto en Mazatlán, del 4 al 8 de abril, los esperamos con todo gusto, va a haber muchas sorpresas, tenemos muchos shows, mucha música. Sin duda es el evento biker más grande de todo México. Pues la gente sí dice que ese es más grande, esperemos que así sea, esperemos complacerlos para entonces. Detrás de la semana de la moto, ¿quién más está? Tenemos a Iván Roque, colaborador. Pues estamos trabajando arduamente para conseguir mejores atracciones, digamos, para todos los motociclistas. Entonces, buscamos que sea un evento de motociclistas para motociclistas, para que lo disfruten también junto con sus familias. Tenemos aquí a Gabriel Tolentino. Gabriel, ¿qué onda? ¿Cuántas motos esperan para este año? Bueno, mira, si tenemos una más que el año pasado, es ganancia para nosotros. Pero sí, estamos esperando alrededor de 19 mil motociclistas de todo México, Estados Unidos y parte de lo que es Sudamérica. Nada más en Mazatlán, ¿cuántas motos hay? En Mazatlán, bueno, tenemos alrededor de casi 32 motoclubes, entonces estamos hablando de casi unas, que serán mil, dos mil motociclistas, o quizás más, porque hay también gente que son independientes y pues les gusta este ambiente. ¿Qué más nos acompaña aquí? Bueno, tenemos a Jesús. Jesús, señores, miren, pues aquí les estamos prometiendo mucho para este año, para esta legendaria semana de la moto del 4 a 8 de abril. Unos concursos muy agradables, concursos en la playa, concursos en la plaza de la moto, los vamos a tener al 100% a los visitantes, tanto extranjeros como locales. Allá los esperamos con favor de Dios a todos los motociclistas. Muchas gracias, Rubén, pues nada más, ¿algo más que agregar? Un placer, esperamos a todos los motoclubs de todo México, de toda América Latina, que de pronto nos visitan de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de Guatemala, Chile, tenemos también visitantes de Estados Unidos, de Canadá también, todos se vienen rodando, tenemos un rally de Los Ángeles, que vienen con los Aster Riders, esperamos a que todos los motoclubs puedan venir y puedan disfrutar de esta fiesta. Ahí está la invitación para todos ustedes, la semana de la moto ya legendaria. Del 4 al 8 de abril. Del 4 al 8 de abril, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Nos esperamos. Nos esperamos.